La agenda que aprobó la Mesa Nacional de la CTA, que nos reunimos ayer, y bueno, pedimos la entrevista al Ministro de Trabajo, queremos trasladarle pedidos, algunos de ellos que ya los venimos planteando de hace tiempo. Creemos que hay que eliminar el tope para el cobro de asignaciones familiar, una injusticia muy grande, que una maestra con dos cargos, para poner un ejemplo típico, que tiene hijos, que es jefa de hogar, si gana más de 5.200 pesos y no llega al tope a partir del cual lo puede descontar de ganancia, pierde la asignación por hijo. Este es un tema grave. Queremos plantear la situación de los trabajadores no registrados, le vamos a pedir al Ministro que se convoque a la Comisión, que toca ese tema en el Consejo del Salario. Sería para nosotros muy importante empezar de una vez por todas a definir el costo de canasta básica en el Consejo del Salario. Así lo marca la ley. Nos daría un elemento objetivo a partir del cual podríamos discutir, porque ahí estaríamos definiendo eso entre empresarios, trabajadores y gobierno. Creemos necesario la equiparación de las asignaciones familiares. En el sector público muchos trabajadores estatales de las provincias cobran mucho menos. Estamos planteando la elevación del mínimo no imponible en pedido de máxima nuestro es el 35%. Esto significaría llevarlo a los solteros a 7.823 pesos y a los casados a 10.827. También vamos a volver a insistir en un viejo reclamo, la personidad gremial. Desde el 2003 a la fecha siempre Cetera cerró acuerdos positivos. Cetera era un gremio que se caracterizaba por una dura confrontación con distintos gobiernos y distintos signos. Y esto tuvo una razón de ser. En aquella época se transferían las escuelas, se recortaban los salarios, se congelaban los salarios. Eran todos palos en contra. Recién en el 2003 con el gobierno de Néstor Kirchner y de ahí en adelante pudimos llegar a sucesivos acuerdos que cambiaron esta historia. Así que yo apuesto a que esto siga siendo así. Estamos planteando conformar un frente nacional para la recuperación de la soberanía energética. Lo vamos a hacer el 22 de marzo en un acto que se va a hacer acá en la capital. Vamos a convocar a los otros sectores sociales y políticos que compartieron con nosotros el no al alca. Y la idea es poder hacer una campaña nacional. Es clave para la Argentina recuperar la soberanía sobre los hidrocarburos, sobre el gas. Es clave para desarrollar un modelo productivo nacional que tenga la posibilidad de seguir generando trabajo. Y ahí hay un talón de aquila, hay como un cuello de botella que evidentemente con la crisis de los países del norte y con la especulación financiera más la actitud que han tenido las petroleras, nosotros lo tenemos que resolver sí o sí.